Hola compañeros, aquí estoy haciendo teletrabajo como si estuviera en la oficina. Sé que estamos viviendo una situación nunca antes vivida y tenemos que ser valientes. Mi más sincero agradecimiento a todo el colectivo y espero que esta situación vuelva a la normalidad lo antes posible. Fuerza y un abrazote en línea.